Por ejemplo, hablaba de las pericias y la velocidad a la que iba Goyac, se habló de un impacto a 75 kilómetros por hora sobre el cuerpo del semáforo, pero él venía más rápido, evidentemente. Sí, convengamos que primero colisiona contra el taxi y luego golpea contra el semáforo y luego se mide la velocidad de 75,5 kilómetros por hora. O sea que después de dar esos dos impactos todavía iba a 75 kilómetros por hora. Por eso los testigos y las pericias hablan de que por encima de los 100 kilómetros por hora venía circulando. Estamos hablando de una calle de Bahía Blanca donde se puede ir a 40. Exactamente. Vamos a ver, me parece que ya lo tenemos preparado, el video, la última imagen previa al accidente y posterior justamente, porque es la cámara de seguridad de la estación de servicio que está ubicada allí en la esquina de 11 de Abril y Mitre, que muestra, se alcanza a ver, si bien la calidad de la imagen no es la mejor, ese es el auto de Boyac. Ese es el auto de Boyac, ahí viene circulando por Mitre, esa es 11 de Abril. Lo que se observa en el video es la velocidad con la que Boyac viene a la intersección, ahí justo en la esquina hay una construcción donde estaba parada Dani, donde está el semáforo, que no se puede advertir el impacto, pero sí fíjense en la velocidad que continúa, luego del impacto ahí golpeó contra el semáforo, perdió prácticamente el tren trasero y el auto siguió avanzando. Te decía que luego de ese accidente, la cámara también meritó las circunstancias posteriores. Por testimonio se sabe que luego de que el auto se detuvo, el imputado baja del auto, pide un cigarrillo, se sienta en el cordón de la vereda, y luego cuando le comentan que habría una persona lesionada, le pide dinero a uno de sus compañeros y se va del lugar derecho, a diferencia del resto de las personas que estaban ahí. La cámara lo meritúa de manera negativa porque esto es entorpecer la acción de la justicia, porque si él se hubiera quedado nosotros hubiéramos podido realizar una prueba importantísima sobre él, que era el tema de la alcoholemia, que no se hizo. No se hizo, pero le terminó justamente jugando en contra, porque en definitiva para imputarle las lesiones a título de doble eventual es indiferente que haya tenido más alcohol o menos alcohol. Pero si esto le jugó en contra para la prisión preventiva, porque uno de los motivos que se merituaron para la detención, uno de los motivos que se merituaron fue justamente este. Es un, bueno, en general se le puede decir a toda aquella persona que tenga un accidente que se quede en el lugar derecho y asista a las víctimas, ese es el mensaje que tengo. Es la lógica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Él impacta, golpea el semáforo con Dana, ella queda en el suelo y lo primero que hace es pedir un cigarrillo y conversar con sus amigos. Y pedir plata e irse. Bastante distinta a la versión que dejaron trascender en una primera instancia, donde decía que él estaba conmocionado por el impacto del airbag. Sí, esa la dejó trascender él mismo, porque los testimonios de las personas que iban en el auto, para nada, eso sí, se acercaron hasta el lugar, trataron de ayudar, en cambio él no se escapó.